Maratón, obras terminadas 2020, infraestructura, deportiva, recreativa, de impacto social, recorriendo el departamento, por vos, para vos, Valle Invencible. El problema que teníamos era con la inseguridad. Venían muchos viciosos de otros barrios, los niños no podían venir aquí, las niñas eran agredidas verbalmente. Hay que tener en cuenta la labor de la doctora Dilian y el actual gobernadora, la doctora Claralulo Roldán, el doctor Carlos Felipe de Indervalle, pues que han hecho lo pertinente para que hayamos llegado hasta donde estábamos en este momento con un escenario de primera categoría. Esta cubierta no solamente permite el tener los espacios adecuados para la práctica de estos deportes, sino que también nos permite generar y abrir otros espacios a nivel de cultura para que traigan proyectos que se puedan impactar de manera positiva hacia los niños y generar otros espacios culturales. Me da mucha alegría saber que mañana puedo utilizar este espacio para jugar el bingo, que es una de las actividades que hacemos aquí cada ocho días.